Cuando un esposo, cuando un esposo se deja de su mujer, tiene que ser responsable y seguir manteniendo los hijos. Porque muchos se guillan, se dejan de la mujer, también se dejan de los hijos. Eso no es así. Hay que mantener sus hijos, pase lo que pase. Y a eso fue que yo vine. A tener los cuantos de mis hijos. Y el que no lo ha hecho, que lo haga. Saludos, María Isabel. Hola, José Francisco. ¿Qué trombo perdiste? Los cuartos de los muchachos. José Francisco, ven acá. O sea, que tú vienes aquí, me das tres mil miserables pesos. No, miserables no. Y me dice, toma los cuartos de los muchachos, porque los hijos tuyos, tú no los piensas ni saludar. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Que te vence a ti? No lo vamos a hacer. Tú y yo estamos dejados. Mira lo que te voy a decir. Que tú y yo nos hayamos separados no quiere decir que tú te hayas separado de esos muchachos. Tú no puedes llegar aquí y preguntar, por lo menos, cómo están mis hijos. Hermana, no me hagas yo. ¿Qué fue lo que tú me pusiste? ¿La manutención? ¿Qué es lo que te estoy trayendo? Entonces yo tengo que venir de sabroso contigo. Dice, hola, ¿cómo tú estás? No, te traje los cuartos. ¿Qué es lo que tú quieres? Es que yo no te estoy pidiendo que tú vengas aquí de sabroso. Porque por eso... Eso es violencia, eso es violencia, eso es violencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que tú tienes que preguntar por tus hijos. ¿O es que la mujercita que tú tienes te lo prohibió? No me lo prohibió, pero yo tengo más hijos, no son solo... Oye, no puedo entrar para allá, no puedo entrar para allá porque tengo mi mujer y se respeta y la respeto a ella, así es que... Ah, ¿por qué tú cambiaste tus hijos por la mujercita esa que tú tienes? Hermano, no la cambié, simplemente tengo mi esposa, estoy esperando un bebé con ella y no es justo que yo venga a meterme para ahí. Ah, ¿por qué todo lo hice yo sola? Dios mío, Dios mío. ¿Yo hice yo sola? ¿Cómo? ¿Cómo estás diciendo que lo hiciste? Yo un día, mira, me levanté y dije, ay, mira, estoy preñada, soy María. Pero no te digo a ti. Si no que ya yo soy un hombre que se respeta. Me dejé de ti, busqué mi esposa, yo no tengo que meterme para nada. Bueno, está bien, eso está bien, entonces déjame yo... Mira, lo primero que te voy a decir es que la próxima vez que vengas, hables despacio, bajito, porque después te van a escuchar aquí adentro. ¿Que me voy a escuchar quién? El novio mío. Espérate, 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 ahora la cinta dio... Lo único que te pido, eh. Ahora dio un giro la cinta. ¿Tú tienes novio? Claro. O sea que tenemos un mes de dejado, ¿ya tú tienes novio? Pero ya tú tienes una preñada. Pero esto es por naturaleza, tú sabes que los hombres somos así. No, yo no cojo esa, mi amor, ya yo tengo mi marido, así que aguanta. ¡Aguanta, Blanco! Ya, pero sinceramente, como son las mujeres, ¿eh? Un mes de dejado, ya tienes... Ahora te voy a decir. Aguanta. Si tú metes un hombre allá adentro, tú no sirves. ¡Ay! Tú no sirves, si metes un hombre adentro, tú no sirves. No, porque entonces tú puedes tener una mujer, puedes embarazarla, y yo no puedo meter un hombre porque yo no sirvo. Pero es que los hombres son así por naturaleza, pero las mujeres no. Yo tengo algo. ¿Qué? Te voy a decir algo. ¿Qué? Caíste en el gancho. Yo no tengo novio. ¡Ay! ¡Ay! O sea, que era relajando para darme celos, ¿verdad? ¡Claro! Y yo no tengo que dejar a la mente, ¿y tú quieres que yo me quede callada? ¿Te voy a dar tu cuerda? No, no, yo te entiendo. Pero te voy a decir algo también. ¿Qué? Yo no tengo esposa nada. Era para darme celos. Yo no tengo esposa nada. ¡Tenga, cabrita! Ni tengo hijos, ni estoy esperando hijos. ¡Tenga, cabrita! Ya. ¿Quieres decir, mi amor, que tú no tienes ninguna mujer embarazada? No, ni tu hombre tampoco. Era para atenderlo, a ver si me recuerdo ya de nuevo. Mira, mi vida, lo que vamos a hacer. Yo entiendo que lo que a ti a mí nos faltó fue comunicación. Fue comunicación. Entonces, ¿vamos a arreglar esto? Pero tú te recuerdas cuando yo no te iba para el salón. Sí. Mira, necesito de hacerme algo. Mira, me crecé el cabello. Ahora voy a estar en el salón. Mira. Sí. Eso es para el salón. Sí. Dame un chimaco que no va. Pero espérate, sí. Eso es para la casa. Ajá. Esto es para las uñas, ¿eh? Ay, me encanta. Sí, que tan feita. Y tú eres loca con el locro y el molondrón para que lo hagas cuando tú quieras. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Estás viendo cómo se arregló? Sí, gracias. Espérate. ¿Eh? Ya que no arreglamos, vamos a entrar para que lo celebremos. Te equivocaste porque tú me dijiste a mí que si yo metí a un hombre no servía. ¡Ah! 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 ¡Ah!